hola hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante vamos a ver si por casualidad no tenemos en chino inglés y japonés vale pues se va a quedar así esto que es esto es noro y cago the good domain un juego que se ha lanzado en 2025 y que tenemos la demo en next fix steam 2024 y bueno pues la verdad es que este es otro de los juegos que vamos a poder votar hoy para ver cuál es el mejor de hoy y luchar por el mejor de todo next del next fest bueno todidium se asocia con la mismísima todai animation para ofrecer el primer juego indie del titán de la animación japonesa noro y cago the good domain este es un juego de supervivencia y terror para hasta cuatro jugadores en el que nos desafía a escapar de una pieza de un yokai una criatura sobrenatural arreglada en la cultura japonesa la verdad es que es un planazo para las vísperas de halloween y nada el si os fijáis el tema nivel gráfico y todo eso pues se ve totalmente diferente está bastante chulo es original y me ha terminado de convencer este tipo de juegos en los que innovan al nivel gráfico y te meten alguna cosa diferente ahora vamos a ver la jugabilidad como afecta porque claro el hecho de que lo veamos así un poco en blanco y negro con una pues la verdad es que afecta bastante y los sonidos pues también en fin vamos a empezar a jugar en breve vamos a ver un poco lo que nos saca el juego creamos una partida privada lenguaje cualquiera pues hombre preferiré inglés y crea me parece bien estar game es una partida privada voy a jugar yo solo simplemente vamos a ver cómo es el juego esto yo me falta caro no Vale Destruye las seis amaduras para escapar Escapar del yokai Vale, nos movemos con el... O sea, la mirada es con el ratón WSD Aquí podemos hacer el exorcismo Sí que es verdad que el tema del gráfico así Dista mucho de ser... Puedo correr, sí De ser muy guay También es verdad que le da una atmósfera Es que a nivel visual ¿Me puedo agachar? Sí Confude mucho, eh O sea, yo no sé lo que estoy viendo He conseguido un ítem Dos ítem Dos ítem Dos ítem Se parecen pastillas de jabón ¿Cuántos ítem voy a conseguir? Las zapatillas Qué bonito Qué bonito No me termina de convencer el juego por una razón muy sencilla ¿Qué es eso? Es una araña, tío Es una araña enorme Voy a coger esto entonces El hecho de que esté en inglés también tira mucho para atrás Porque bueno, se puede traducir pero es un coñazo Tenemos un cuchillico Eh, té ¿A qué puedo hablar, tío? Me da así de a este tipo de juegos No me convence No me convence, la verdad Anda, aquí soy la para esconderme ahí dentro, tío Flípalo Esto me hacen pastillas de jabón Y zapatillas Dime tú, ¿para qué quiero yo todas las zapatillas? Yo tu cuchillo La mar salada Bueno, pues la verdad es que el juego es diferente No me termina de convencer No me termina de convencer A nivel gráfico no me termina de convencer El que no se pueda traducir No esté traducido al castellano tampoco Me tiran mucho para atrás El movimiento no está mal Pero... Eh... No me ha dado tanto miedo, ¿no? El juego Me ha parecido que le faltaba algo de chispa Luego el hecho de Ese... Esa visual Opaca Como si estuviera viendo a través de un telo Hace que realmente No disfrutes el entorno, ¿no? No me ha gustado La verdad es que no me ha gustado Pero bueno, ahí lo tenemos La demo en NextFex En Steam Así que si queréis jugarlo Ya sabéis que tenéis hasta el día 20 para probarlo El enlace estará en la descripción ¿Y qué más? Pues nada más Que me dejéis un buen like Comentarios Suscribiros Por supuesto Por supuesto Que compartáis el vídeo Y lo más importante Que no se os olvide Votar Por ese que más os ha gustado De hoy Nada más Un abrazo muy grande Y hasta luego Bye bye Un abrazo muy grande